Música Nuevo plan provincial de acueductos troncales. Juan Schiaretti, acompañado del vicegobernador Manuel Calvo, el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el intendente de El Chacho, Carlos Salazar, presentó el nuevo plan provincial de acueductos para llevar agua potable a más de 470.000 cordobeses. Como ya hicimos con los gasoductos troncales, ahora ponemos en marcha este proyecto que, con una inversión de más de 300 millones de dólares, contempla la construcción de 10 acueductos provinciales y uno interprovincial, junto a la provincia de Santa Fe, para traer agua desde el río Paraná, sumando en total 600 kilómetros de extensión. Los trabajos ya comenzaron en las localidades de El Chacho y del Valle de Parabachasca. Hoy veo a mi pueblito y me siento tan emocionado. Tres años atrás, el gobernador me dijo, el agua tuya va a llegar del dique Pichana. Me cumplió. Hoy por hoy estamos tan agradecidos que tengamos agua en El Chacho. Porque el agua es vida, es progreso, es producción. Trabajamos para llevar agua potable a cada rincón de la provincia. Entre todos podemos y hacemos más. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Como cada jornada compartimos con ustedes las notas más importantes relacionadas con el sector productivo. Ya mismo comenzamos nuestro programa con este dato que es verdaderamente relevante y está relacionado a la actualidad. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mariano, el sector agropecuario sigue pagando impuestos. Las entidades se quejan porque la presión realmente es muy alta. ¿Cuáles son los nuevos impuestos o registraciones que tiene el sector en la actualidad? ¿Qué tal, Julio? Mirá, vamos por partes con el tema de todas las novedades que ha habido desde el comienzo de año. Lo fundamental es que estamos con el análisis de lo que es un aporte solidario, que en realidad es un impuesto, que seguramente vamos a tener mucha judicialización de los casos, en virtud de que este impuesto vuelve a agravar una base sobre el que está ya grabado, que es bienes personales, con la diferenciación que todas las exenciones que tienen bienes personales se quitan y entramos a agravar los bienes en el país y los bienes en el exterior. Con alícuotas que tienen diferenciación entre los bienes en el país y los bienes en el exterior, que cuando uno la empieza a analizar a este impuesto que le llaman aporte, rosa muchos principios inconstitucionales, quebrando los, lo que va a llevar a la judicialización. Entonces, hoy lo que se está analizando es si conviene o no conviene la judicialización y la determinación de esa decisión va a venir de la mano si se puede demostrar la confiscación que tiene este nuevo aporte. Para ello se tiene que analizar si supera el 33% de lo que son las ganancias en función de lo que es el valor de su patrimonio. Adicionalmente a esta situación que la lanzaron con la ley a finales del año pasado, en el mes de diciembre, en el mes de febrero, sacan la reglamentación y se termine el pago de este impuesto con presentaciones y declaraciones juradas en el mes de marzo. Con lo cual nos han acotado todo el tiempo de trabajo, lo que lleva a que muchas veces no se pueda llevar un análisis profundo y se termine realizando o optando por el pago. Todavía estamos en tiempo de descuento y veremos si hay extensiones de plazo o si va a haber la posibilidad de una moratoria para el pago de este aporte, este impuesto especial. Adicionalmente a esta noticia, en el mes de febrero sacaron el registro de operaciones de locaciones inmuebles, el RELI, como se lo menciona, y para el caso de la producción agropecuaria, nos vuelve a cargar administrativamente sobre lo que es la registración de los contratos de arrendamiento. ¿Por qué? Porque los contratos de arrendamiento se encuentran informados dentro de lo que es el CISA. Recordemos que el CISA es el registro necesario para todos aquellos que realizan la actividad agrícola necesaria para poder operar. Con lo cual, lo que se había mencionado y se había anunciado con bombos y platillos de que íbamos a un sistema que se iba a simplificar toda la actividad de registración para la actividad agropecuaria, con este nuevo registro vuelven a cargar una nueva carga administrativa para lo que son los productores. La información que hay que aportar es la misma que ya tiene el Fisco, es la misma información que ya está dentro del CISA, con lo cual volvemos a generar más carga administrativa para que el Estado siga recabando información de los alquileres rurales. Esto es en cuanto a las nuevas obligaciones que tienen que realizar los productores. ¿Hay suficiente conocimiento de estas nuevas obligaciones? Mirá, sobre lo que es el impuesto el impuesto a las grandes fortunas, sí, porque se ha generalizado mucho. Tenemos la suerte que dentro de la provincia de Córdoba las evaluaciones sobre las que quedarían alcanzados los inmuebles rurales corren desde el año 2017 y se tendría que aplicar un coeficiente, lo que lleva a que es fácil demostrar la confiscatoriedad sobre el valor patrimonial. Y en el caso del registro de locaciones está vigente a partir del 1 de marzo, con la particularidad de que aquellos contratos que se realizaron en el último semestre se tienen que registrar hasta el 15 de abril. Así que son las nuevas obligaciones, nos trae un nuevo impuesto, como te mencionaba, pero el registro no generaría ningún perjuicio de lo que ya estamos acostumbrados a operar. De todas maneras, es un trámite que hay que realizar. ¿Cuál es el inconveniente que se puede plantear si a alguien se le pasa la fecha de cumplir con este requisito? Mirá, con lo que es el impuesto país, indudablemente caen todas las sanciones de la ley de procedimiento y no tan solo la ley de procedimiento, sino también entrarías con cuestiones de penal tributaria. Y en cuanto a lo que es el registro de locaciones, entraríamos con sanciones por multa y la posibilidad de que nos modifiquen el Estado del CISA en función de cumplir con la formalidad de este registro. De modo que la advertencia para los productores es responder a esta obligación de registración, fundamentalmente. Totalmente, y porque ya estamos acostumbrados a este tipo de registro y no estaríamos aportando nada distinto de lo que el Estado ya tendría. Así que, vuelvo, es el costo que vamos a tener en este registro, es la administración que nos va a llevar para realizarlo. Bien, Mariano, ya que estamos hablando de estos temas, vuelve tu tarea dentro de agroeducación. Y precisamente vas a abordar estos temas, estas temáticas. Sí, tenemos un programa de actualización tributaria en el agro, que son seis encuentros a lo largo de todo el año. El primer encuentro que vamos a tener es el 17 de marzo, donde vamos a estar planteando todo lo que es la cuestión de esta maraña tributaria que tenemos en el agro y vamos a tener un módulo especial con lo que es el aporte a las grandes fortunas. Y en lo que es a lo largo del año vamos a estar tocando temas de planificación, contratos, el sistema de información simplificada agrícola, cadena comercial y todos los registros. Y finalmente para el mes de noviembre vamos a estar hablando de la inflación y sus efectos dentro de lo que es la cadena. ¿Cómo hay que hacer para participar de estos cursos, de estos encuentros? Lo mejor que pueden hacer es a través de la página de agroeducación. Ahí tienen todo el detalle, la información, los costos, la metodología. Lo bueno de esto es que se puede tomar a distancia en vivo o se puede tomar en diferio. Así que en cualquier momento se puede ir tomando en partes e irlo viendo a través de la plataforma de agroeducación. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nos vamos a la pausa en Instantes en Mundo Agro. Más información para el sector productivo. MUNTE, Música 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 Gracias por ver el video En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor En 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro El asado con amigos puede esperar, ahora es momento de cuidarnos por eso quedate en casa y cocina en casa Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Bueno Pablo, días atrás la Sociedad Rural de Jesús María recibió aquí en su sede a la gente de CARTES y Confederación de Rurales Argentinas ¿Hay una gente especial para este año 2021? Sí, bueno, estuvimos reunidos con Javier Rotondo y Gabriel Rademeker Vicepresidente de Cray y Presidente hoy de CARTES Javier Bueno, charlar cuestiones institucionales y agenda de trabajo para adelante Un poco lo que hablamos bastante fue, vienen elecciones en CARTES ahora en septiembre y bueno, estamos trabajando en conjunto para ver cómo se organiza ese tema porque Javier, acordémonos, está de suplente, era el Vicepresidente cuando Gabriel se va a Cray y en noviembre son las elecciones de Cray, entonces bueno, hay que empezar a charlar todo un poco y cuestiones institucionales de trabajo para adelante Pero también hay una agenda muy importante en cuanto a lo que es la relación de la dirigencia gremial con respecto a las autoridades y lo que está aconteciendo con el campo a nivel nacional Sí, por supuesto, eso es lo principal, más que lo institucional lo principal es, vienen dos o tres años muy difíciles principalmente con el gobierno nacional retenciones, anuncios que no te dejan las reglas claras que te cambian de un día para el otro hoy ya se habla de vuelta de retenciones entonces bueno, estar preparado para lo que se viene y trabajando bastante fuerte en eso y desde ya trabajando en comunión con las otras rurales empezar desde antemano por medio de CARTES a solicitar que tengamos reuniones más periódicas y la unión de todos Bien, hay una cuestión que por ahí preocupa algunos dirigentes del campo dicen que el gobierno ha buscado como interlocutor al Consejo Agroindustrial donde las entidades no tienen una fuerte representación No es tan así las entidades tienen representación las entidades están representadas por la mesa de enlace tenemos el lugar en el Consejo Agroindustrial y la mesa de enlace se sienta en el Consejo Agroindustrial por eso puntualmente fue recibida la mesa de enlace cuando hace un tiempito cuando querían subir las retenciones y se sentaron con el presidente los presidentes y quedó claro que una suba de retenciones tanto en el maíz, en el trigo no iban a hacer bajar el precio que el precio sube porque hay inflación, es muy simple porque la logística alguien tiene que pagar la logística alguien tiene que pagar la suba de electricidad alguien tiene que pagar la cadena en el medio entonces lo que influía si subía un 3% tanto el trigo como el maíz iba a bajar 10 centavos podía llegar a bajar el trigo entonces quedó demostrado que en gran parte los impuestos, la logística y la suba de gasoil puntualmente también eran los que afectaban más ese valor del trigo bien, entonces aún así ustedes consideran que sigue siendo complicado el panorama porque el gobierno no controla la inflación y tal vez apunta por el lado del campo a controlar determinados precios y sobre todo lo que es esa relación que existe entre lo que se exporta y lo que es el mercado interno si, la relación con este gobierno siempre es tensa siempre el gobierno está buscando a donde te puede sacar un poquito más con la doble imposición también como el impuesto a la riqueza ya pagas bienes personales ya pagas ganancias ya pagas retenciones y otro impuesto más que pisa a los otros impuestos entonces hasta ahí anticonstitucional pero bueno estamos preparados y trataremos de defender todo gremialmente todo nuestro sector ¿no? Tecnomil líder en desarrollo producción y comercialización de productos fitosanitarios nosotros al igual que tus cultivos crecemos en la misma tierra Tecnomil una empresa argentina nos vamos a la pausa en instantes más información para todos ustedes ¡Gracias! Seguimos en Mundo Agro, compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. Y el primer puesto en la categoría de hasta 250 empleados es para Stoller. Un grupo de trabajo sonriente. La alegría y el compromiso y el orgullo de los que forman parte de Stoller, que se queda con el puesto número uno. Con Karina Rossi, gerente de gestión humana dentro de Stoller, estamos hablando acerca de una importante distinción que por tercer año consecutivo reciben. Contanos de qué se trata. Bueno, sí, gracias, Horacio, por este espacio. La verdad que es un orgullo para nosotros estar celebrando este primer puesto en el ranking de Great Place. Ha sido un arduo camino y un proceso, como a mí me gusta contar, no es algo que lo hayamos logrado de un año para el otro. Es nuestro tercer año en el ranking, pero es un proceso que comenzó hace unos seis años. Y que nos ha acompañado durante todo este tiempo, sobre todo en la convicción real de poner a la persona en el centro, en las tomas de decisiones y en la mesa chica de las discusiones, sin olvidarnos, por supuesto, de los resultados de la compañía. También es importante que todo el equipo de líderes y de gerentes de la compañía han acompañado esta decisión y sobre todo que los equipos también han tenido una muy buena respuesta a las propuestas que hemos implementado desde el área. Recordanos quién otorga esta distinción y de qué manera se evalúan las empresas para otorgar. Bien, la otorga Great Place to Work, que es una compañía que es internacional, que tiene ranking no solo en Argentina, sino presencia en todo el mundo. Y bueno, pasamos por dos etapas de evaluación. Por un lado, la encuesta a nuestros colaboradores es una encuesta anónima donde cada uno de nuestros colaboradores puede contar y expresar cómo se siente respecto a las prácticas de la compañía. Y en una segunda instancia, esta auditoría, digamos, esta empresa audita las prácticas, se comunica con nuestros equipos y garantiza que las evaluaciones que se están haciendo son realmente ciertas y son valederas. Bien, en esto sabemos que además de esta política de un buen lugar para trabajar, que le permite el desarrollo a los profesionales que están dentro de Stoller, también tienen ustedes una particular mirada y política acerca de lo que es el aporte y el trabajo de la mujer. Sí, así es. Hace mucho tiempo ya que venimos impulsando el lugar y el rol de la mujer, sobre todo en el rubro agro, que es un rubro particular y que es particularmente ocupado preferentemente por hombres. Entonces, desde ese lugar, nuestros equipos siempre han estado conformados por una mixtura entre mujeres y varones suficientemente atractiva para nosotros. Siempre hemos logrado un equilibrio 50-50. Y bueno, también tenemos la posibilidad de las mujeres de participar en la Mesa Chica de Decisiones. Hemos formado parte de procesos de desarrollo con la posibilidad de hacer carrera. Y también acompañamos con programas de beneficios que tienen que ver con acompañar a la mamá en sus distintas instancias a lo largo de la maternidad. Por ejemplo, con beneficios específicos que tienen que ver con el periodo de lactancia, la posibilidad de viajar, por ejemplo, en mi caso, con mi beba, y de poder moverme con ella y de poder así continuar, digamos, desarrollando mi carrera acompañada con mi hija, en mi caso. Y en el caso de nuestras colaboradoras, exactamente lo mismo, con esta posibilidad de hacerlo así. Reconocimientos y respaldos que para trabajar y el desarrollo personal y profesional son realmente muy importantes. Totalmente. Karina, ha sido un año muy complicado el 2020 porque hemos tenido una pandemia de por medio que obligó a que buena parte del personal se quedara en la casa, hiciera teletrabajo. ¿Cómo se adaptó toda esa tarea para seguir manteniendo la producción, el contacto con clientes, el desarrollo de jornadas especiales como las que han desarrollado y todavía seguir obteniendo este premio? Bien. En ese punto creo que hay dos cosas importantes a destacar. Bueno, primero que el rubro al que pertenecemos es el rubro esencial. Entonces, de por sí, nuestros equipos, nuestra fuerza de venta, que es el 60% de nuestra nómina, siempre ha trabajado de manera remota en términos generales. Entonces, en ese punto y al ser esenciales, ese equipo tuvo una dinámica de trabajo dentro de todo que no ha sufrido un quiebre o un corte. Sí, lo que respecta al back office o a las oficinas en sí y sobre todo al área de producción, que es el equipo que sí, digamos, vivenció a la pandemia con un cambio mucho más importante. Priorizamos al equipo de producción, cuidamos muchísimo a ese equipo, que es el que necesariamente tiene que ir a cumplir, digamos, sus tareas de manera presencial y física a la compañía. Y con el resto, trabajamos con políticas de teletrabajo, acompañamos al colaborador desde cuestiones que tenían que ver con la ergonomía del lugar donde estaba trabajando, de conocer cómo era su espacio físico, con la disponibilidad de internet, la disponibilidad de un espacio propio, haciéndole llegar justamente una silla ergonómica, un escritorio, por supuesto, las computadoras o lo que tenga que ver con los instrumentos necesarios para trabajar. Y bueno, uno de nuestros beneficios también hoy es colaborar con lo que es internet. Buscamos acomodarnos y acompañar al empleado también desde ese lugar. Fue un desafío muy grande para todos, pero hoy entendemos que es una política que vino para quedarse y es algo que lo hemos incorporado y vamos a seguir desarrollándolo de esa forma. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar, nuestra página web, para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Y hasta la próxima, muchas gracias. 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 Gracias.